Se activó la alerta Sofía para difundir la imagen de este chiquito. Tiene cinco añitos, Loan, Danilo Peña. Cobra fuerza para los propios investigadores esta hipótesis del secuestro. Se aclaré que hay que sea la verdad, ¿sí? Laudelina ante el fiscal Robinó y habría confirmado la teoría del accidente. Sí, eso declaró ella, pero fueron bajos amenazas. No tenemos datos de Loan, tenemos construcción de hipótesis. ¡Ay, usted, ni qué sabe! ¿Dónde está mi hijo? Era raro porque las zapatillas estaban muy pesadas, con mucho barro, digamos. Como que eso no era reciente en el maleo. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche de sábado, bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Y por supuesto, estamos todos siguiendo con detalle e impactados de lo que día a día aporta el caso López. ¿Impactados por qué? Por esta situación de absoluta neblina en cuanto a saber qué es lo que está pasando. Estamos en una densa niebla, todos los días aparecen novedades que lo único que aportan son mayores dudas incógnitas y fundamentalmente confusión. Y por supuesto que el resultado de esto es que Loan no aparece, que esa es la única certeza que tenemos hasta el momento. Así que vamos a estar dedicados, como venimos haciendo ya desde el momento mismo de la desaparición de Loan Danilo Peña, a este tema. Vamos a estar hablando con el doctor Marcelo Romero. Ustedes recuerdan, hablamos con él ya a poco de comenzado el caso. El doctor Romero que fue fiscal, es el subsecretario de Investigaciones Criminales del Ministerio de Seguridad. Y por supuesto que tenemos también allí a nuestro equipo desplegado. Está Paula Bernini y también lo tenemos a Sebastián Domenech. Así que esta es la propuesta que vamos a estar compartiendo con todos ustedes ya mismo en esta noche. Lo estoy saludando al doctor Romero. Doctor Romero, muy buenas noches. Buenas noches, Nelson. ¿Cómo le va? Mucho saludable. Bueno, por supuesto, y obviamente siempre hablamos con el marco de lo que representa, ¿no es cierto? Lo que usted pueda decir o no, y esto lo entendemos, así que vamos a entender lo que usted pueda responder y lo que no. Frente a esta situación, ya casi 40 días de la desaparición de Loan. Su primera, el secreto de sumario reabierto, ya de esto vamos a estar hablando con Paula y con Sebastián Domenech. Su primera impresión de dónde se está acá, doctor Romero. Con usted hablamos a poco de comenzado este caso y en el momento en el cual el Ministerio de Seguridad de la Nación se involucró. Usted viajó allí. ¿Qué impresión tiene de esto, doctor? Yo estaba atendiendo profundamente su pase con el colega y la introducción a su programa y usted habló de neblina, usted habló de dudas, usted habló de pocas certezas. Bueno, es la mejor definición de lo que estamos, ¿verdad? Y siempre, como dijimos las otras veces que charlamos, los funcionarios de los tres poderes del Estado estábamos sometidos al escrutinio público, a la crítica pública, sobre todo a la crítica periodística, ¿no? Que están desde hace tantos días trabajando en el lugar, sus compañeros están en línea en este momento porque están allá y me consta porque los he visto las veces que viajé a Goya y el 9 de julio. Ahora bien, es bueno aclarar, desde el punto de vista procesal, que hasta ahora lo que ha tomado difusión de este expediente, que estuvo muy pocas horas sin el secreto del sumario porque ha sido reestablecido por el señor juez federal, y es un dato que después vamos a tocar porque es importante este reestablecimiento del secreto del sumario, lo único que ha trascendido, les decía, son las declaraciones de los imputados, las declaraciones indagatorias de los imputados. Y si lo hablo como exfiscal, como fiscal, como investigador, la declaración del imputado no es una herramienta de cargo, no es una prueba que al fiscal le sirva para su investigación, es una herramienta de defensa. Fundamentalmente es la principal herramienta de defensa que tienen los imputados frente al poder punitivo del Estado, tienen el derecho a expresarse una, dos o todas las veces que lo consideren, o tienen derecho a hacer silencio. Cuando ingresé a los tribunales allá en el lejano año 86, había una jurisprudencia minoritaria que decía que la Constitución Nacional permite la negativa a declarar, la negativa a contestar preguntas, pero que si uno voluntariamente y asesorado por el defensor declaraba y mentía, esa mentira podía ser utilizada como presunción en contra. Esta jurisprudencia ha desaparecido y ha sido superada por aquella que dice que la Constitución Nacional permite la mentira. Y es lo que hemos estado apreciando en estos días, un carnaval de mentiras. Es muy importante esto que usted acaba de decir y además cómo lo presentó. Es decir, usted tiene la impresión o la convicción que, si no todo, gran parte de lo que se viene diciendo por cada uno de estos imputados es mentira. Sí, y aparte fíjese que hay imputados que han tenido casi una miniserie, tres temporadas, diciendo cada vez en su declaración una versión diferente. Irrita, indigna, causa ese estrépito que usted hacía referencia con su compañero en el piso, causa bronca, permítame la expresión vulgar, porque uno dice, bueno, ellos saben la verdad, porque la verdad está en este grupo de diputados, sin ninguna duda, eso sí estoy convencido. Ahora, ¿están obligados a decirlo? No, de ninguna manera. Hay esperanza de llegar a la verdad, que es lo que usted planteó, independientemente de todos los avatares que tiene, que obviamente no nos podemos desconocer, las idas y vueltas, la influencia de la política y fundamentalmente las dudas que tiene la comunidad, representada en este caso por la audiencia, pero toda la comunidad argentina desconfía del sistema penal, de la policía, de los jueces, de los fiscales, de los funcionarios de los ministerios, etcétera, etcétera. Seguramente una fama bien ganada por nosotros, porque no hicimos las cosas bien en muchísimos casos. Ahora, le puedo asegurar, y también lo decía usted en la mesa con su compañero, hay un grupo de trabajo de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Prefectura, que es el Comando Unificado de Investigaciones, que está trabajando permanentemente a las órdenes, ahora nuevamente, de la jueza, en un momento del señor fiscal federal y de los fiscales asociados, cuando la investigación había sido delegada. Hoy la jueza retomó la instrucción del expediente, y se está trabajando concienzudamente con la prueba científica, es decir, aquella prueba que es científicamente comprobable, independientemente de la mentira o no de un imputado. ¿Qué prueba científica tenemos? Fundamentalmente, el trabajo con los celulares, la apertura de antenas, algunos rastros que se están investigando, y usted sabe que se están realizando los cotejos, que no son inmediatos, los cotejos de ADN me refiero, demoran, justamente para preservar las muestras, pero también, y otro dato importante, para evitar las nulidades. Las nulidades son nuestro mayor temor, las nulidades procesales. Usted bien decía que la defensa todavía no ha planteado grandes posturas frente al expediente. ¿Por qué? Porque está analizando, yo diría, con microscopio el trabajo del fiscal, de la jueza, de las fuerzas federales, y cuando nos equivoquemos, todo ese equipo de trabajo, en el más mínimo detalle, el defensor, con todo el derecho del mundo, va a plantear alguna nulidad, justamente por garantías constitucionales. Ahora bien, ¿qué pasó en las últimas horas? La señora juez ha dispuesto a reestablecer el secreto del sumario. Después de un secreto del sumario ya extendido, son 10 días que se pueden extender fatalmente por otros 10 días más, y parece que ahí termina, salvo, y acá está justamente la salvedad, que existan nuevos hechos comprobables dentro del expediente. Esto es evidente que sucedió con las últimas declaraciones, o sea, acá sin violar el secreto del sumario, sin violar mi compromiso de confidencialidad ministerial, es evidente que en las últimas horas y con las últimas dos declaraciones indagatorias, la señora juez ha encontrado nuevos elementos. Es de esperar, y acá sí cambia la declaración indagatoria, que alguna de las personas que han declarado pueda, y es una hipótesis mía, personal, pueda convertirse en un imputado colaborador. Siempre en las reglas del arrepentido. Este es un punto, doctor Romero, usted ha puesto el dedo en un punto muy importante sobre el cual se viene hablando mucho, y sobre todo en estas horas, por eso voy a abrir el juego inmediatamente, tanto a Paula Bernini como a Sebastián Domenech. Los estoy saludando a los dos. Paula, Sebastián, este tema que acaba de marcar el doctor Romero, subsecretario de Investigación Criminal, es un tema que hoy ustedes han recibido allí, o como rumor, o como especulación, a partir sobre todo de la declaración del comisario Maciel. Vamos, Sebastián, vos estuviste allí en Goya, dale. Sí, sí, Nelson, Marcelo, bueno, Paula, buenas noches para todos. Sí, bueno, justamente recién me hacía, a ver, estaba pensando mucho en lo que decía Romero acerca de, incluso, la cadena de custodia, lo del ADN, el cotejo. Entiendo que, y ya le pregunto, doctor Romero, bueno, entiendo que hubo un trabajo muy fino ahí con el tema de las muestras que están siendo, yo creo que ya las trasladaron a la ciudad de Buenos Aires para trabajarlas a fondo, esas muestras que fueron extraídas de la zona del guardabarro, delantero derecho de la Ford Ranger, y eso de las nulidades, ¿no? Porque el día de mañana en un juicio es lo que puede pasar, y bueno, con esto de que no, la calidad y la condición de trabajo y la calidad, en realidad, de esas muestras no podían llegar a poder cotejarlas con lo que encontraron. Bueno, entiendo entonces que ya están en Buenos Aires, esta es una pregunta, perdón, Nelson, que me nace ya para Romero, quería saber en qué tiempo se puede conocer ese resultado. Entiendo que las induditables quedaron acá en la provincia de Corrientes y que se va a tratar de hacer ese cotejo. Sí, no va a demorar más de una o dos semanas, ya lo tienen los expertos, como usted bien dice, Sebastián, no va a demorar más de una o dos semanas, se toman todas las precauciones de la cadena de custodia, pero también se toman todas las precauciones procesales en cuanto a las notificaciones, no puede quedar ningún defensor, ningún imputado sin notificar de las pruebas que se van a realizar y la posibilidad que tiene de ofrecer el diputado y su defensor peritos de parte, justamente para cuidar el día de mañana ese resultado, porque son pruebas irreproducibles, porque las pruebas obviamente cuando se produce el análisis de ADN se degradan y no pueden volver a utilizarse. No sé la fecha exacta, pero obviamente que estamos todos expectantes de esos resultados para que la jueza después nos oriente hacia dónde seguimos la investigación. Dale, Paula, vamos. Me quedo con lo que dice Romero, que son indagatorias, es un mecanismo de defensa en los cuales pueden estar mintiendo, se están defendiendo, no tenemos que tomarlos como la verdad absoluta. Le quiero preguntar a Romero si con estos indicios que hay, realmente hay pruebas claras como para que puedan los detenidos quedar imputados o podría quedar la investigación en la nada. No, es muy buena su pregunta. Hay sospechas fundadas, sospechas graves fundadas, por eso es la detención preventiva y la prisión preventiva ya. Hay sospechas graves fundadas, no hay certezas. Las certezas se dan en el juicio oral y en la sentencia, pero la sospecha fundada autoriza a la magistratura judicial a la restricción de la libertad. Restricción de la libertad que usted puede decir puede cesar, puede terminar en una escarcelación, puede terminar en un arresto domiciliario. Sí, la investigación sigue. La certeza se da en el juicio oral o cuando la persona no llega al juicio oral y es sobreseída. Pero para eso falta mucho, hay mucho por hacer. Reitero, creo que puede llegar a haber, es una especulación mía, alguno de los imputados que solicite, no es un procedimiento automático, tiene que haber acuerdo del fiscal. Y si acá, eso quería ser la diferencia, si la persona acepta convertirse en un imputado colaborador, no tiene la posibilidad de mentir. Y si miente, se perjudica gravemente. Esto hace una diferencia enorme con el imputado que simplemente declara lo que se le ocurra o no declara, o declara varias veces cosas diferentes. El imputado colaborador tiene que ofrecer una colaboración, valga la redundancia, que sea útil para la investigación y no puede mentir, pese a ser imputado. ¿Se entiende la diferencia, verdad? ¿Y el imputado colaborador podría ser Maciel? ¿Podría ser Walter Maciel, el imputado colaborador? Eso se lo dejo a ustedes, que son los analistas. Perdónenme que me abstengan de contestar. Pero evidentemente hubo un cambio en la situación. El nuevo secreto de sumario dispuesto por la jueza, justamente en las últimas dos declaraciones indagatorias. Una de ellas es de Maciel. Es muy importante, porque son las demás series de Méndez. Así que eso, Sebastián, es un punto muy fuerte. Aquí en Buenos Aires, en distintos portales, está circulando con mucha fuerza que Maciel habría aceptado, habría propuesto esta condición, ¿no es cierto? Y que por eso además se reinstaló el secreto de sumario. Vos estás ahí en el juzgado de Goya. También le vamos a preguntar al doctor Burlando en un minuto más que lo vamos a tener, ¿no es cierto? Es muy importante esto, Sebastián. Sí, sería una figura entonces en la que entraría este hombre, el comisario Maciel. El secreto de sumario en realidad se da a partir de, todavía no se dio la indagatoria de Méndez. A partir de la detención de Méndez, recordemos que ayer terminaron la batería de indagatorias para los primeros siete detenidos. Hoy Miguel Ángel Pierri, que incluso estaba por acá en la zona del juzgado, ya no está aquí en Goya, no quiso responder acerca de eso. Tampoco dio muchos detalles en realidad acerca de lo que declaró Pierri, más allá de lo que conocemos con Paula, bueno, con todo el equipo, los trascendidos de su indagatoria, pero es lo que se viene. Por eso creo que Paula preguntaba lo mismo en ese sentido. Va a ser esa figura para Maciel, ¿eh? Para Maciel. Lo tengo ya al doctor Fernando Burlando. Doctor Burlando, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bueno, estamos aquí con el doctor Romero, con Paula Bernini, con Sebastián Tomenech, usted estaba al tanto, supongo que sí, ¿no es cierto?, de esta especulación en realidad, a que podría Maciel acogerse a la figura o habría pedido acogerse a la figura de imputado colaborador. Yo, discúlpeme, descreo toda esta situación. Creo que todo esto tiene que ver el secreto con situaciones que solamente favorecen a los imputados, que no provocan un avance en la investigación, que el secreto sumario lo único que genera es darle ventaja a los delincuentes. Están evacuando citas, no están evacuando citas de los imputados, no precisamente produciendo la prueba que solicita, por ejemplo, la querella o la que tiene sentido común, así que yo opino y la familia opina aún más algo diferente. Importante esto decir usted, lo que ustedes observan es que esto, entonces, hasta el momento ninguna de las declaraciones ha aportado... Doctor, estamos pidiendo la detención de Codazzi, el secuestro de los teléfonos, el secuestro del teléfono de Pellegrini, el secuestro de distintos objetos electrónicos que le pueden dar claridad a la investigación y parece que se refleja la actitud de la primera instancia o de la primera investigación en las fiscalías de corrientes. Correcto, por eso le decía... Nosotros vemos, o sea, apoyan el encubrimiento o apoyan, de alguna manera, las versiones locas como la del accidente. Perfecto, por eso digo, ustedes descreen de cualquier impacto positivo o novedoso, importante para la investigación, de todas estas declaraciones... De los dichos de los acusados, pero descártelo, de los dichos de los acusados, es una jauría de mentirosos, ¿seguro? ¿Seguro? Pero, importante, y este punto... O sea, y aparte falta, falta, o sea, hay una situación que... Perdóneme, porque es importante lo que usted acaba de introducir, además teniéndolo al doctor Romero y también a ya Pablo, es decir, usted le da mucha importancia a toda la cadena esta de encubrimiento o de armado de esta versión del accidente y demás, como parte importante en toda esta maniobra que hoy tiene a Loan como desaparecido. Que no encuentro explicación, doctor. Si no tienen... O sea, a mí no es una explicación lógica entender que esto lo hicieron para que los medios de comunicación no hablen más mal de corriente. Evidentemente hay algo más que todos ignoramos y que uno pretende que se investiga. Yo hace 15 días pedí el secuestro del teléfono del doctor Kodassi. 15 días. La familia pidió... No, burlando. La familia pidió el secuestro del teléfono del doctor Kodassi. Pedimos, obviamente, su indagatoria y su detención. Situación que, en primer término, estaba avalada por algo de prueba. El estado de sospecha estaba. Después fue reconfirmado por lo que dice la Udelina. Y reconfirmado por distintas circunstancias, de hecho, que avalan los dichos de estas dos señoras. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿por qué no secuestran ese teléfono? Evidentemente es un teléfono que le va a generar mucho dolor de cabeza y algo más a muchos de los protagonistas de corriente. Total. Bueno, importante... Muchos protagonistas de la función. Correcto. O sea, no estamos pidiendo... Quiero decirle esto. No estoy pidiendo el secuestro del teléfono del doctor Romero, que no tiene nada que ver. Estamos pidiendo el secuestro de un teléfono que está directamente vinculado a la investigación. Es la persona que lleva a la Udelina, a este raíz loco y salvaje de mentiras, donde la llevan a las dos de la mañana, donde participa un senador aparentemente, yo no sé, se tendrá que investigar del riñón del gobernador, con choferes y colaboradores vinculados al poder. Entonces, a ver, esto nos aleja de Loan. No, no, por supuesto. Yo no sé si... Yo quiero que entienda. Aquí hay que investigar. Hay que ponerse... Doctor Burlando... Hay que ponerse... Perdóneme que le pregunte, y yo quiero escuchar al doctor Romero sobre todo. ¿Usted sobre esto va a presentar una denuncia en Comodoro Pi lunes o martes? El día martes, doctor. Sí. Sí, igual... Sí, el martes. Bien. Doctor Romero, es muy fuerte todo esto que está diciendo el doctor Burlando en relación a todo este episodio que involucra a gente de la política en Corrientes y ha llevado al descabezamiento de la cúpula de la policía de la provincia de Corrientes. Es un dato, efectivamente, de enorme trascendencia alrededor de este caso. Sin ninguna duda, nosotros somos meros auxiliares de la señora Juez, de la Justicia Federal y del Ministerio Público Federal. Todo lo que ella ordene en el marco de esta investigación va a ser cumplido a rajatabla, y si no podemos hacerlo desde el Ministerio de Seguridad, existe la comunicación interagencial para siempre estar a las órdenes de lo que decida la Justicia. Obviamente que los abogados tienen, como el doctor Burlando y todos los letrados que están trabajando de un lado y del otro, ¿no? Como defensores, como creyentes, la facultad de peticionar. Pero es una decisión exclusiva de la magistrada. Ahora, doctor Romero, lo que marcaba el doctor Burlando... El doctor Romero, perdón, doctor. El doctor Romero es una persona que tiene mucha experiencia, mucha experiencia, mucha experiencia. Y sobre el tema del accidente hablamos en los primeros segundos de esa versión. Qué lástima que el doctor Romero, y no otras personas, no estuvieron allá colaborando con la investigación, realmente. Lo digo con el corazón y el nombre de la familia. Porque la gente que realmente vale, da la sensación que en este episodio y en toda esta investigación la alejan. El doctor Romero sabe, y sabe seguramente a qué me refiero. Pero es una pena no tenerlo ahí como director. Nosotros hemos pedido un comité de investigación. ¿Por qué? Porque nadie investigaba, nadie salía a la calle a averiguar un solo dato de dónde podía estar Loan. Si seguramente hubiese estado el doctor Romero ayudando a los fiscales de la PROTEC inicialmente, tal vez las cosas hoy serían diferentes. Fuerte. ¿Algo que quiera decir el doctor Romero sobre esto? No, muy agradecido al doctor Romero. Dale, Sebastián. Le quería preguntar al doctor Romero, él como exfiscal, ¿qué valoración le da que una acusada diga que tiene vínculos con la Policía Federal de Corrientes? María Victoria Caillava dijo que era informante de la Policía de Corrientes. ¿Qué valoración se le da hoy? Ninguna. Como decía el doctor Burlando, es un carnaval de mentiras. Un informante lo que menos hace en una declaración indagatoria estando detenida es decir, soy informante de la Policía. Por experiencia, no le creo nada. Ni a esa señora ni a todos los que han declarado. Tienen derecho a decirlas, son mentiras. La jurisprudencia es contundente. Pueden mentir. Pueden hacer una historia, se puede hacer una película, pero no les creo nada. Y aparte, el informante policial que existe desde antes de la Policía, desde antes que exista la Policía, existían los informantes. Entonces, lo último que hacen es decirlo públicamente. Sebastián. Romero, nos da la sensación, por lo que vemos en realidad, que en cuanto a pruebas, no hay muchas todavía. Esperemos que vayan surgiendo, que vayan brotando, pero ya vamos 37 días de la búsqueda del OAN. Y lamentablemente vemos, ojalá que esto no ocurra, que vamos camino a un juicio con pruebas que, bueno, son muy débiles tal vez, algunos indicios. Los teléfonos no van a aportar, me parece, demasiado, salvo que alguno se quiebre y se rompa. Después, no sé, del careo, por ejemplo, que ahora propuso la justicia, nazca algo bueno y contundente. Veo que ya hablamos del ADN, del secotejo que falta, que ojalá que dé algún resultado. Los teléfonos y las indagatorias ya pasaron y vimos lo que dijeron. Sebastián, ¿qué otra prueba hay para esperar, para decir, bueno, se define la teoría esta o se robustece, no sé, la versión de la trata de personas, por ejemplo, que hay que demostrarlo con pruebas o cualquiera de las teorías? ¿Qué es lo que queda de aquí en adelante antes de llegar a un juicio que para eso falta, que pueda ser contundente y ayudar a la justicia? Yo he organizado a decir eso, Sebastián. Yo soy simplemente el enlace entre la magistratura y el Ministerio de Seguridad con las fuerzas federales. Hay prueba pendiente por producir y se va realizando cada vez que la magistrada lo ordena. Sabrá entender usted. Eso tal vez se lo puedo contestar yo, don Manuel. No, tal vez el Orlando pueda responder eso. Sí, eso, sí. Quédese tranquilo, están todos condenados. Con lo que hay, si no aparece una prueba reveladora que diga lo contrario, que categóricamente nos dé certeza negativa de que esta gente no está precisamente metida en lo que es el secuestro de la criatura y su puesta en circulación para trata, quédese tranquilo, que están todos condenados. Todos condenados. O sea, hay elementos de sobra. Eso lo digo yo, que voy a ser el único que va a estar el día de mañana en el juicio oral, porque me lo tengo que bancar yo solo en el juicio oral. No va a estar ni la jueza, ni estos fiscales que no trabajan como tienen que trabajar, ni nadie. Nadie. Burlando solo va a estar y, en definitiva, quienes representamos a la querella. Ese es el tema. Ese es el tema. O sea, parece que se quieren sacar la causa encima cuando nosotros necesitamos profundizar la investigación, necesitamos que se sepa dónde está LOAN, necesitamos ayuda para buscar a LOAN, no actitudes como esta, en este caso, de reiterarle 40 veces a la jueza que secuestre dos teléfonos, que no estamos pidiendo una medida loca, no le estoy pidiendo el secuestro del teléfono, reitero, suyo, doctor. Es el teléfono de los que están involucrados en la causa. Claro. Donde ni más ni menos se los acusa, por eso lo llaman indagatoria, se los acusa de haber cometido delito precisamente en lo que es el tránsito de la investigación. Correcto. Dale, Paula. Dale, Paula. Acá quiero, la verdad, se lo pregunto a cualquiera que me lo pueda responder porque acá creo que soy un ignorante. ¿Cuál sería una prueba condenatoria para decir, bueno, los podemos condenar? Bueno, nosotros, yo lo que tengo armado es obviamente una estructura, me tomo un poquito de acá, un poquito de acá, o sea, estoy tomando indicios de distintas circunstancias y distintas pruebas que ya están obviamente producidas y están incluidas en lo que es esta instrucción y el día de mañana en juicio, a ver, como miles de los juicios que has visto vos, Paula, acá no va a aparecer el relato confesorio, en principio, el relato confesorio de uno de los acusados que diga, miren, yo me se ve a Loan, lo puse, lo entregué en tal lado y era para una red de trata para lo que sea. Eso realmente, yo a esta altura, con los protagonistas que hay en juego, lo descarto por completo, como también descarto por completo, aprovecho la oportunidad para decir algo que tiene que ver con el careo. El careo es la medida más absurda, más estúpida y que menos resultados le ha dado a la justicia históricamente. Está el doctor Romero que me parece que tiene aún más experiencia que yo, para decírselos. Un careo, cada uno se va a mantener en sus dichos y listo y se acabó la diligencia. Es muy difícil que en un careo surja algo. Entonces, estamos hablando del careo o nos quieren hacer, nos desvían la atención con estas cosas y lo importante es encontrar a Loan. Es buscar a Loan. Para encontrar a Loan tienen que secuestrar los teléfonos, tienen que hacer las medidas adecuadas. Hay testigos, 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 que son fundamentales, que son los vecinos, ni esas declaraciones tomaron. Entonces, se preocupa por decretar el secreto de sumario cuando todavía ni siquiera le tomaron declaración a los vecinos que vieron autos raros y que autos estuvieron en el lugar. Seguimos con lo mismo. Precisamente esto lo quiero marcar. Los vecinos nos estás encontrando a vos, Paula. La verdad es que no me enorgullece eso, al contrario, me da vergüenza porque esto debería hacerlo la justicia. Nosotros estuvimos hablando con determinados vecinos, vecinas o testigos fundamentales. Volvamos con Eugenia Moreira, por ejemplo, o con María Duarte que fueron quienes llegaron con Laudelina y Macarena al barrial donde encontraron el botín, donde encontraron la zapatilla. Eso, la verdad es que por un lado uno quiere decir que es un logro, pero en realidad es un fracaso de todos los argentinos que la justicia no los haya citado. La verdad es esa. Hablamos con Papucho Moreira que fue quien encontró la huella por la mañana y él tenía en su teléfono celular el video y la foto y no había sido citado a declarar. Ese video y foto se lo mandó al viceintendente y tampoco había sido citado a declarar. Lo pedimos nosotros, Paula. Por el dato tuyo lo pedimos nosotros. Y esto, la verdad, no me enorgullece. Le estamos pidiendo a la jueza que esta situación para la familia se transforma prácticamente en una complicidad. O sea, nos aleja de Loan en primer término, sin lugar a dudas. reitero, lo tiene al doctor Romero, no me dejen mentir, es un especialista, sabe, entiende lo que es una instrucción. Correcto. ni fueron al lugar a recibirle declaración testimonial a los vecinos. Hay una persona, hay una persona, doctor, que tenía cámaras, que fue Maciel, le rompió toda la casa, le sacó las cámaras y tiene precisamente en imágenes esos autos raros que estuvieron ese día en el lugar. Yo no sé si serán los autores de este crimen, no sé, incluso ni siquiera sé qué habrá pasado, pero es un vecino de la abuela, es fundamental. No tiene, están desorientados, no tienen absolutamente nada los investigadores. Correcto. No hay orden, no hay cabeza. Bueno, ahora, y esto, y esto, cuanto más diga tarde. Perdóneme, este es un punto de lo que usted está marcando y quiero ir a Sebastián Domenech también que tiene preguntas, porque usted está marcando algo muy grave como tal para el caso en sí y para la justicia de corriente federal como tal, digamos, estamos hablando de una jueza federal, usted lo que está, a lo mejor el televidente entre tantas cosas no termina de tener dimensión, usted está haciendo una acusación muy concreta como la hace usted siempre con nombre, apellido y demás, hablando de fiscales que no trabajan, una jueza que no atiende los pedidos y demás, ¿por qué entiende que está pasando esto, doctor Burlando? Y le pregunto lo mismo al doctor Romero. Yo creo personalmente que si esto continúa así, evidentemente, una de las hipótesis es que la justicia de corriente no está a la altura de las condiciones. Esto, esto, reitero, en Comoropi, en la ciudad de La Plata de donde es oriundo el doctor este Romero, no hubiese pasado. Yo se lo garantizo, hubiesen tomado actitudes pero tremendas, ojo, cuando se dan situaciones, cuando se da el estado de sospecha, cuando se da recién en ese estado llamar indagatoria, detener si era necesario detener, pero acá es como que uno tracciona, 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 y la forma de solucionar el tema es decreto del secreto del sumario y nadie puede ver nada y nadie puede decir nada y en definitiva son maniobras distractivas. O sea, reitero, hay personas que vieron vehículos raros, vehículos raros y ni siquiera fueron convocados y son vecinos del lugar precisamente de donde se llevaron a LOAN. Dígame, ¿no sería lógico juntar a todos los vecinos y tomar la declaración testimonial para ver qué vieron? Dígame si no es lógica pura. Con Guacha... Dale, Paula, y ya estoy con Sebastián. Hoy hablamos con Guacha González, Guacha González es un vecino, Guacha González es un vecino que está antes de lo que es la escuela o la tapera y está antes de la casa de la abuela Catalina. Guacha González fue nombrado no solo por José, el hermano de LOAN que dice haber visto parar la camioneta de Caillaba y Pérez en ese lugar sino también por Caillaba y por Pérez. Bueno, fuimos y le preguntamos a Guacha González ¿había llegado la camioneta? Sí, llegó la camioneta. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que si podía ayudar a buscar a un sobrino. Le dije que no porque me tenía que ir al médico con mi mujer y le digo ¿podés saber la hora exacta? Sí, porque justo llamé por teléfono. Eso es lo que no tiene la justicia. El caminito de horas exactas. No tenés el video en el cual vuelve María Victoria Caillaba y Pérez a lo de Catalina a buscar a los vecinos que en ese camino saben a la hora exacta que pasaron y a la hora que no. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy desde acá con Sebastián Domenech. Sebastián. Paula, perdón. Está claro que hubo tres vehículos raros. Correcto. Dos eran camionetas grises. Tenemos los vecinos que vieron las circunstancias y la justicia está ocupada no sé dónde está ocupada. ¿Se entiende? O sea, son cuestiones. Es sentido. La investigación tiene que manejarse con sentido común. Perdón, doctor. Burlando, Sebastián, te escuchamos que querés acotar algo. Dale. Burlando, usted con el trabajo paralelo que hizo recuerdo para el lado del campo de Pañagua ¿pudo sacar algo limpio de ese sector? Porque yo recuerdo incluso que del otro lado incluso de la ruta 123 en sus comienzos de la investigación habían hallado incluso huellas de pies descalzos. ¿El rastro al final sigue para el otro lado? ¿No para el lado de la casa de Catalina sino para el lado opuesto? Mirá, lo más sencillo, yo digo lo que hubiese sido lo más sencillo. Lo más sencillo hubiese sido sacar a la criatura siguiendo los datos que aporta la Udelina. Eso es lo más sencillo. ¿Hay otro camino alternativo? Sí, pero es más complicado. Es el que va hacia atrás, hacia el campo de Pañagua. Lo más sencillo, porque nosotros incluso seguimos ese camino y apostamos una persona en la puerta, en la entrada de la casa de la abuela. A ver si se podía observar. Bueno, tranquilamente lo pudieron haber sacado por este trayecto que describe la Udelina sin ser observado o percibido por nadie. Así que esa es una alternativa seria, la de la escuela, la de la escuela abandonada. Ir por atrás del naranjal, seguir a hacer una diagonal, ir hasta el colegio abandonado y ahí es donde dice la Udelina que en la camioneta levantan a Loan. Correcto. Doctor Burlando, hay un punto muy importante que ha surgido en estos días, usted lo señaló en el transcurso de su exposición, que es esta cadena que se ha sabido, se ha conocido que tiene la sospecha brutal o la evidencia del encubrimiento y del armado de una historia que se llevó a Maciel, a su ayudante Méndez, lo tiene al doctor Codazzi, hay una situación legal muy complicada para él, se llevó a la cúpula de la policía de la provincia de Buenos Aires, tiene a un senador, el senador Pelegrini en una situación muy complicada, ¿qué piensa usted? Digamos, es tan impactante esto, cuando uno ve como esto llega a lo máximo del poder en la provincia de Corrientes, ¿qué llevó a este nivel de encubrimiento con esta participación institucional a los máximos niveles? Doctor, yo creo que esto no es nada más un encubrimiento, evidentemente debe haber algo más, esto es un zafarrancho, discúlpeme la expresión, tan coloquial, es un zafarrancho, o sea, jamás hace años que no hubo una investigación donde existan tantas interferencias, obstrucciones y todo tipo de situaciones que realmente le dan un tono, un tono que obviamente desde el punto de vista de la familia es indignante, o sea, desde el punto de vista social es preocupante, pero yo no me quiero meter en política, no me quiero meter en política, a mí no me interesa Valdés, no me interesa Valdés. Doctor Burlando, lo que aquí quiero consultarlo con usted y también con el doctor Romero, porque impacta, no hace falta ser un experto, ver semejante nivel de involucramiento que tiene como destino, que tuvo como destino no esclarecer el tema, sino efectivamente alejar cualquier posibilidad de esclarecimiento, exactamente, impacta mucho porque la pregunta es, ¿esto era parte de un mecanismo que estaba funcionando que en este caso hoy se llevó a Luan como antes se llevó a otro? Le voy a responder yo para no comprometer al doctor Romero, me parece que es muy delicada la pregunta realmente, pero yo evidentemente en Corrientes pasan y pasaban cosas que generaban muchísimo malestar en la gente. Doctor, usted tendría que así como, bueno, usted es un excelente periodista y se ha puesto prácticamente en la línea de fuego por dar información, a mí personalmente, si bien la tenemos a Paula que son seguramente también sus ojos, que usted vaya 9 de julio, recorra 9 de julio, recorra los alrededores de 9 de julio, la gente le va a pedir por favor que no se vaya, como el otro día me pedían a mí en la marcha, porque ¿sabe qué? porque no tienen el coraje suficiente porque evidentemente los apagaban, los callaban para poder criticar al gobierno, al gobierno de turno, no importa si es ese, al de turno, evidentemente, el Estado, el Estado tiene una, es muy poderoso, es muy poderoso y eso, es una convocatoria a la impunidad, lo que hicieron con la Udelina es impunidad, es llevarla a las 2 de la mañana a una fiscalía, comprometer a todo un sistema, porque seguramente en ese recorrido, más de un funcionario estaría enojado por lo que pasa, pero mire que loco, lo tienen que hacer igual, por supuesto, yo confío en algún funcionario que haya hecho algún tipo de irregularidad y que seguramente no deseaba hacerla, pero ¿sabe qué? la impunidad que tienen, los obliga, los obligan a los funcionarios a hacer cosas que no quieren. Por supuesto, doctor Romero, quiero también su opinión, por supuesto, usted es funcionario, entiendo, los cuidados que debe tener, pero es un elemento, es una circunstancia de hechos, una cadena de hechos realmente impresionante ver cómo una cadena de poder, hasta la jefatura de la policía de la provincia de Corrientes se involucró en armar esta historia que no tenía nada que ver con la realidad. Sí, afortunadamente se está trabajando exclusivamente con fuerzas federales y el comando unificado que voy a estar presente el lunes está en el mismo edificio donde está el jugador federal en la ciudad de Goya. En lo personal y con la prudencia del caso, ya no soy un abogado litigante, ya no soy más fiscal, la única presión que yo puedo tolerar es la de mi conciencia. No lo han intentado muchas veces en mi actividad como magistrado, pero alguna vez algún llamado desubicado tuve y bueno, es cuestión, las presiones existen en todas las actividades humanas, lo importante es no dejarse presionar, la única presión válida es la de nuestra conciencia y el cumplimiento del deber. Existen, sí, existen, pero bueno, queda nosotros no hacer el lugar. Le llamó la atención. Yo quiero decirle nomás a los que presionan, doctor, déjeme mandar un mensaje, aquellas personas que sean presionadas, tengan ética, piensen en una criatura de cinco años, no sean inmorales, las presiones existen, todos sabemos que existen, la moralidad hace que esas presiones no sean atendidas, bueno, en corrientes evidentemente pasaba lo contrario. Acá, en este caso hay una criatura de cinco años que yo todavía tengo la expectativa de encontrarla con vida. Yo, hagan algo porque le hemos pedido cien mil medidas precisamente para que se ocupe no tanto de los precios y su evacuación de citas, sino de encontrar una criatura de cinco años que está en un lugar que no quiere estar. Eso es lo que tiene que hacer la jueza, los fiscales, la gente que ayuda como el Ministerio de Seguridad, todos tenemos que buscar a LOAN. Nosotros pedimos que todas las fuerzas del país se conjuguen, excepto la policía de corrientes, para buscar a LOAN. Todas. Ahora, en este contexto, Sebastián, vos ayer fuiste testigo, estuviste en la cobertura de algo que refleja esto que estaba expresando el doctor Burlando, esta situación de queja, de insatisfacción, de protesta contra la policía y también con las estructuras de poder de corrientes, esta protesta que hubo ahí frente al juzgado de Goya cuando declaraba Maciel, ¿no? Sí, sí, todos los días. Desde el día uno en que se conoció la detención de Maciel, que la gente viene denunciando irregularidades del propio Maciel que secuestraba bicicleta, que secuestraba motos de los pibes para ganar dinero por ese lado. Y todo lo que lamentablemente ocurre en muchos pueblos de la Argentina donde un comisario domina todo y se maneja la paz con gente de poder que en este caso pueden ser Callaba y Pérez. Decía, don Burlando, todo eso y la gente y por eso la importancia. Repitada por la justicia, no le tomaron un testigo, doctor, no le tomaron un testigo que es un testigo presencial, le tomaron a divinos, a curanderos, le tomaron a magos, le tomaron declaración, los fiscales le tomaron declaraciones aunque usted no lo crea, a un adivino frente a los testigos por ejemplo que encontró este Paula Bernini. ¿Entiende? Ese es el rumbo que tiene esta investigación. Así están desorientados. ¿Qué le voy a pedir? Que lo vayan a buscar a Loana, a Brasil. Decía Sebastián. Siguen tomando declaración a curanderos. Para el doctor Romero, querías saber, si existe la posibilidad de que el día de mañana esto pueda terminar también en un análisis del cuerpo médico forense, una junta interdisciplinaria en la Ciudad de Buenos Aires que pueda agarrar el expediente y cada uno con su expertise pueda analizar esta causa. Sí, no está previsto en las próximas diligencias, pero sí, siempre está imposible, ¿no? Ese trabajo interdisciplinario de los forense, tanto de la Policía Federal como del resto de las Fuerzas Federales. Hasta el momento no ha sido solicitado. Lo último que se ha solicitado, independientemente de declaraciones, es un perfilamiento social de todo el entorno, un poco lo que decía el doctor Burlando, no en cuanto a declaraciones testimoniales, pero sí para conocer el contexto de donde vivía la criatura. No, y eso lo pedimos respecto de los imputados también nosotros, doctor. ¿Y sabe qué hicieron? Están haciendo un perfil patrimonial exclusivamente de corrientes y le pedimos a nivel nacional a la jueza o a los fiscales, ya ni me acuerdo de cuál se los pedí, le pedimos un perfil más allá del criminológico por un lado y del patrimonial porque hay cuestiones que no me cierran en el patrimonio de Caillaba, Pérez, le pedimos si podían hacernos un perfil patrimonial de ellos y exclusivamente lo dirigieron a corrientes cuando todo el mundo sabe que tiene propiedades en Chaco, en otras provincias, en Formosa también. Entonces, ¿sabe qué? Es trabajar es muy difícil, es muy difícil. Yo no me voy a cansar, pero es muy difícil. Es como que del propio lugar donde tienen que ayudar a esta familia, le van poniendo trabas, nos van poniendo trabas, nos van complicando la situación. Esto que decimos de los testigos, lo venimos repitiendo del primer día y como yo sé que miran la televisión, porque aparte, no sé en qué momento, porque yo, si fuese el juez de esta causa o el fiscal de esta causa, no podría ver, ¿sabe qué? directamente no vería a mi familia, porque es la causa no solamente que le importa a la familia de Loan, le importa todo corriente, le importa todo un país, le importa los países limítrofes, yo involucré a los países limítrofes, están todos preocupados por Loan y acá parece todo lo contrario en corriente. Perdóneme, doctor Orlando, sí, Paula. Yo, estuvimos en el Naranjal, ¿no?, trabajando, de repente aparece un grupo de personas y cuando miro era el papá de Loan con los hermanos. Los dejé por un rato y después me acerqué y le pregunté qué estaba haciendo. Me dijo, vengo una y otra vez a tratar de entender qué pasó con mi hijo y estaban ahí y hablaban, ocho son los acusados, ocho indagatorias y no, no, los ocho, sí, los ocho, prestaron también declaración testimonial. Digo, al día de hoy, que estamos entrando al día 37, no hay nada, por ejemplo, que se pueda comparar entre los testimoniales y las indagatorias, no hay una prueba que nos pueda llegar a decir porque hoy tenemos que decir que nos tenemos que basar en lo que dice la Udelina, que este, digo que más que posible lo que ella cuenta, esto de que lo hayan sacado en diagonal a la escuela Otapera y que lo hayan cargado a la camioneta de Pérez y Caillava. Pero estamos hablando del día 37, realmente tenemos que poner el ojo en la justicia porque cuando hoy lo vi perdón, ayer, a José con los hermanos en el mismo lugar donde su hijo se fumó, es donde te juro que ahí entendés que todo se hizo mal. Correcto. Ahora, doctor Burlando, una de las preguntas a la Udelina, esto nos lo contó su abogada, la doctora Chirivín, fue si ella conocía o sabía o tenía alguna información el textual de la doctora Chirivín de que los padres a Luan lo querían vender. ¿Usted supo algo de esta pregunta, de esto que pasó en el interrogatorio? Sí, 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 estoy al tanto, pero bueno, digo, a ver, se han dicho cosas realmente absurdas, como que también los hermanos de Luan trabajaron para Caillava, trabajaron para un hijo aparentemente en un campo hace 3, 4 años, el que más trabajó fue un Mariano, o sea, pero se dicen esas cosas evidentemente con una clara intención de ensuciar algo que realmente doctor está limpio, o por lo menos yo lo veo limpio, esa es la verdad, o sea, se han dicho muchas cosas, como que incluso también Luan no era hijo de José, o sea, son cosas obviamente que dañan, que lastiman a esta familia, aparte de haberle hecho lo que le hicieron, el Estado no le da respuesta, la justicia menos, y todavía estos tipos, o esta tipa, discúlpeme, lo digo con este, lamentando lo que digo doctor, lamentando, jamás me hubiese gustado decirle a una mujer de esta tipa, dicen cosas que son muy dolorosas, porque hay un hijo, entonces, ese dolor, ese dolor, el dolor de la pérdida de un hijo, esperemos que te convida, repito, antes que se malinterprete lo que digo, no tiene, no tiene dimensión, y todavía se toman, se toman el trabajo de decir estas animaladas, doctor. Muy bien. ¿Sabés que ayer le pregunté a José en esa charla, José, se están diciendo muchas cosas de vos, ¿te duelen? Sí, me dijo, pero yo quiero que se encuentre mi hijo, ¿estoy segura? Me dice, que mi hermana así dijo, algo sabe, que diga pavadas de mí, pero que diga dónde está mi hijo. Y hoy estuvimos entrevistando a dos vecinos, a la familia Robledo, que está pegada, pegada hablo, ¿no? Campo de por medio, a la abuela Catalina. ¿Sabés lo que me dijo? Fue el primero que acudió José para pedirle un teléfono para llamar a María. Nunca había un hombre tan desesperado, llorando como lloraba. Entonces yo le digo, ¿pero José lloraba? Porque mucho se habló de que José no llora. Sí, por supuesto, me dice Robledo. José estaba llorando, desesperado, puteaba, dice, maldecía, estaba muy mal ese hombre. Le digo, qué raro, porque nadie lo ve llorando. Yo, me dijo Robledo, yo lo vi llorando como un padre pierde un hijo. Muy bien, doctor Burlando. Doctor, solamente aclararle que todas estas cosas nosotros se las adelantamos a la familia. O sea, la experiencia que tenemos en causas que tienen tanta repercusión, por suerte, todo lo que está pasando son todas cuestiones que le venimos anunciando a la familia. Lo que realmente nos descoloca es la inactividad, la inacción, el retardo y todavía no hablar de otro término de parte de la justicia. Doctor Burlando, eso lo digo, me descoloca. Muchas gracias y estaremos siguiendo las novedades y sobre todo además su presentación el próximo martes en Comodoro Pi, pidiendo una investigación federal por lo que está pasando en corrientes a nivel institucional con este caso. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Doctor Romero, muchísimas gracias. Estaremos siguiendo con nuestros equipos su presencia en Goya el próximo lunes. Con mucho gusto, siempre a disposición. Muchas gracias a ustedes. Perfecto. Ojalá pueda haber verdad lo antes posible y aparezca este chico sano y salvo. Paula, vos en el cierre. No, quiero decir que si vamos a hablar de lo judicial, Nelson, la verdad que no tengo palabras para describir que estemos entrando casi a los 40 días de un chiquito de 5 años desaparecido y no sepamos nada. Pero quiero decir que estoy orgullosa del trabajo que estamos haciendo acá con Sebastián Domenech, un trabajo donde no dejamos de estar en el lugar de saber que lo que estamos viendo, viviendo y escuchando es la verdad, no lo que se dice en las indagatorias. Y la única manera de nosotros poder dar fe de lo que estamos hoy transmitiendo es estando acá. Así que quería decir eso porque la verdad es que muchos nos dicen si estamos cansados, si queremos volver a nuestras casas. Estamos realmente comprometidos con esto y queremos saber hoy dónde está Loan, como lo quisimos saber desde el primer día. Estamos nosotros orgullosos de ustedes. ¿Quién te está acompañando allí en el equipo? Además, Paula, ¿quiénes nos están acompañando? Está Hernán Pereira, Sergio Cantero, está Lucas Panucci, está Dante Vallejo y también Nicolás Guardia. A todos ellos nuestras gracias también y reconocimiento por este gran trabajo. Vos, Sebastián, en el cierre. Bueno, Nelson, mañana es domingo, va a haber movimientos, va a haber allanamientos, va a haber procedimientos también, no sé si allanamientos, pero sí operativos todavía que la policía tiene que redondear. lo vamos a esperar a Romero porque el lunes nosotros estamos trabajando entre Goya y vamos a 9 de julio porque hay operativos, vamos y venimos. Así que va a haber, aunque haya secreto de sumario, va a haber mucha actividad porque recuerden que falta la indagatoria del ex oficial Méndez. Hoy hicieron un operativo con los perros, con la policía científica, rastros negativos, pero secuestraron documentaciones, así que va a haber mucha actividad. De gran trabajo, Sebastián, tuyo también, como el de Pablo y todo el equipo que allí está y que nos hace sentir orgullosos. Muchísimas gracias. El caso Loan. Ya volvemos en un minuto. Muy bien, me quedo con esto que dijo el doctor Romero, el subsecretario de Investigaciones Criminales. Todo lo que está en la causa judicial y lo que han declarado de estos protagonistas imputados, dijo, es un festival de mentiras. La única verdad es que Loan no aparece. Hasta el próximo SAU. Sigan en TN. Muchas gracias. Sá. Sánchez. Sánchez. Sánchez.